El proyecto Mujeres Tejiendo Ciudadanía busca fortalecer el desarrollo de competencias cívicas y didácticas con base en los contenidos y la metodología del modelo educativo de participación equitativa en ocho mujeres líderes de seis localidades desde dos municipios de la región montañosa central en el estado de Veracruz. Estas ocho mujeres líderes buscan a su vez propiciar la formación de 167 mujeres más que les permita reconocerse como ciudadanas sujetas de derechos capaces de participar democrática y equitativamente en los ámbitos y toma de decisiones. He de destacar también la realización de autodiagnósticos y agendas comunitarias con perspectiva de género. La incorporación de dos participantes por cada grupo al observatorio ciudadano cuyo objetivo es el seguimiento, la vigilancia y la rendición de cuentas del programa municipal de desarrollo de los planes de obra del ramo 33 así como el seguimiento a las reuniones de cabildo y las funciones de los ediles. Bueno las mujeres son muy importantes en este proyecto porque el modelo de educación participativa equitativa pretende precisamente que haya una igualdad entre hombres y mujeres. El que en este proceso hayan participado las mujeres como facilitadoras se empoderen con este material, compartan esta metodología con sus compañeras y al mismo tiempo se reflexione sobre la problemática que se vive en las mujeres en la participación política y en la participación pública en sus comunidades. Creo que es lo más importante y enriquecedor que este proyecto tiene. ¿Cómo elaborar talleres? Pues ese es el cómo elaborar talleres me ayudó pues también igual a aprender un poco más y dar conocimiento para yo guiarme con el MEP para yo poder dar los talleres a las personas, te digo, a las mujeres para que tuvieran más acceso a la participación. Pues yo creo que siempre es muy bueno aprender todo lo que nosotros nos fuimos, nos capacitaron en los talleres y venir aquí a enseñarles a las demás compañeras yo creo que siempre es muy grato aprender y saber muchas cosas que nosotros aquí en la comunidad pues no lo sabíamos. Sí, yo me gustó participar en los talleres porque nos enseñaron a que no nos quedemos calladas, a que participemos en las votaciones y sí nos gustó participar en esos talleres. Pues mis logros para mí fueron muchos, empezando por el aprendizaje que tuve con la capacitación, el apoyo que tuve de mis compañeras, las que participaron dentro del grupo, pues siempre estuvieron dispuestas a apoyarnos, a contestar respuestas de las preguntas que les hacíamos y pues me siento muy contenta por todo lo aprendido a lo largo de este proyecto que fue muy bueno, había muchas cosas que no nos imaginábamos y se les agradece a todos los que participan en AUGE el interés que muestran hacia las comunidades a traernos la información que por medio de los proyectos van saliendo. Y mis dificultades, pues fue la poca participación de mi grupo. ¿Por qué? Porque no les queda claro ¿no? Hay veces que piensan que si no, siento yo que si no hay un apoyo de por medio, como que no lo toman en cuenta ¿no? A verle los signos de peso ¿no? Y más que nada no siempre es el dinero, es este, la capacitación como persona para que nosotros sepamos ¿no? Lo que significa ahorita lo de las elecciones, que fue lo que nos estuvieron dando lo de los apoyos ¿no? Que no nos dejemos engañar por los partidos políticos, que nuestro voto nosotros lo decidimos y nadie tiene por qué venir a intimidarnos a decir vota por este porque si no te quito tu apoyo ¿no? Que ya no nos dejemos engañar porque van a otros lados y otras personas de otras comunidades como que todavía no tienen ese conocimiento y creo que a eso abarcó lo de niña, sobre nuestro municipio ¿no? Que lo de las obras, es que no ha habido obra, para que sepamos donde pedirlas, donde exigirlas o que se yo. Mire la verdad pues yo ahora sí de política casi no, no sabía, pero ahorita pues aprendí un poco de los, ahora sí de los temas que estuvimos tratando. En cuanto a dar los talleres pues no se nos hizo tan difícil, o sea este porque pues ahora sí la participación es de las señoras pues es buena ¿no? aquí y este y les gusta participar. O sea no, es conocer más de la política ¿no? O sea también y de los derechos de la mujer. Mis aprendizajes fueron pues lo que contiene el voto y el derecho que tenemos las mujeres sobre él ¿no? de que ahora ya tenemos más derecho para votar, ya decidimos por quién, ya no estamos como antes que nos imponían ¿no? que vas a votar por tal o cual, ahora ya no, ahora ya tenemos, ya tenemos voz y voto en nuestro voto ¿no? Pues ahí me sentí muy bien y aprendí a participar más que nada porque yo antes no sabía cómo era eso ¿no? Bueno, sobre los materiales que nos dieron, pues la verdad me parecen muy bien, son muy entendibles, solamente había como que sintetizar un poco ahí como para que la gente o las mismas personas del taller nos entendieran, porque ahí pues traía algunas otras palabras que a veces ni nosotras como facilitadoras las entendemos, pero realmente la idea era pues explicárselos a las personas con las palabras que nosotros entendemos para que fuera entendible. Y sobre todo la importancia es de que pues nosotras como mujeres estemos capacitadas, que no nos engañen, que sepamos nuestros derechos y sobre todo que nosotras las mujeres sí podemos ejercer o servir en algún puesto político, porque desgraciadamente por el machismo es por lo que a nosotros nos han limitado, pero en mi comunidad en realidad pues a la gente sí les interesaron los talleres. Pues que es buena la participación porque ya ahorita ya estamos en igualdad de condiciones ¿no? ya no es como antes que la mujer no tenía derecho a votar ni a por así ni hablar ¿no? y más que nada pues ahorita sí ya tenemos esa participación. Considero que el proyecto implementado por AUGE denominado Mujeres Tejiendo Ciudadanía que se relaciona con el modelo educativo para la participación equitativa que a su vez implementa el INE, es un proyecto realmente interesante toda vez que logra impulsar la participación de las mujeres en la zona rural y en el reconocimiento de sus derechos como persona, pero también en ese empoderamiento que debe tener la mujer hoy en día para hacer valer sus derechos. Ser testigo de la participación de las mujeres en las diferentes actividades de los talleres me ha sido particularmente grato toda vez que he podido constatar que logran motivar que estas mujeres de manera abierta, de manera muy natural comenten acerca de aquellas necesidades que tienen como mujeres pero también aquellas que tienen como comunidad y de alguna manera se ponen de acuerdo para implementar acciones que subsanen todas aquellas necesidades. Me parece que lo cumple con su cometido desde el momento en que esas mujeres se han involucrado en la participación no solamente social sino política dentro de su comunidad. ¡Gracias!